¿Qué pasa con la comida, no? ¿Usted no se anima a preparar algo, Horacio? Algo tranquilo, ¿eh? Tampoco vas a hacer cosas de exagerar, algo, no sé, unos canapés con salmón ahumado, caviar, centocha, algo... Ah, mira, hasta tú no puedo considerar. En cuanto al salmón y la centocha, es solo para eventos especiales, ¿eh? ¿Qué es mi cumpleaños? ¿Un evento especial? ¿O no? ¿Usted con quién va a venir? ¿Va a venir con alguien o va a venir solo? No, discúlpeme, pero me temo que no voy a poder asistir. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Hoy es día libre. Ah, usted le llama día libre a esto. Lo siento, yo tengo que atender ahora los pedidos de la señorita Selena. Mira, me ha asignado su wedding planner. ¿Su qué? Su wedding planner. Su wedding planner a usted. Ajá. A usted, usted, a usted, a su wedding... No importa, no importa, no importa. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, todo está tranquila, tengo que disfrutar, no importa. Por más que seamos poquitos, total, va a venir Mickey, ¿no? Que es lo más importante. Menos mal, menos mal que viene Mickey, porque si no viene Mickey, no sé, lo cuelgo de la araña del comienzo. Estuvo muy bueno lo que hiciste por la plaza. Igual, yo te quería agradecer por todo lo que viví con vos, hermoso, y me encantó. Gracias. No, reza vos por ser tan bueno. Tan bueno. ¿Cuándo volvés? No sé, si te digo o te miento. Ah, te devuelvo, te... ¿No? No, no te tres, que me lo habías pensado y... Te grabé algo, si querés, y podés después escuchar. Dale. Pero vos estás loca, Cecilia, que te voy a dejar ir con ese pañuelo mugriento a mi casamiento, ¿no? Olvídate, ¿eh? Voy como yo quiera. Pero es un trapo viejo, está sucio, Cecilia. Si querés te compras algo lindo, una capita de terciopelo, no sé, otra cosa, mi vida. Te gastes. Voy así o no voy nada. Te ama, ¿qué haces con ese traje? Me estoy probando con el casamiento. Pero te dije que el blanco no, los invitados te van a dar la tarde en los autos para que los estaciones, te ama. ¿En serio? ¡Buenísimo! Lo, necesito decirte algo. Disculpame que no lo hice personalmente, pero para mí es un tema difícil y doloroso. Sé que te gusta, Martín, por más que me lo niegues. Te conozco hace muchos años y puedo descifrar cada uno de tus gestos. Y es evidente que estás enamorada de él. No seas orgullosa, dale para adelante. Váatela. Por lo menos para ver qué te pasa. Ojalá puedas ser feliz. ¿Te estás decapando? ¿Qué pasa? ¿Vos notas a la tía? No. ¿Varte para qué? ¿A dónde voy a ir? ¿Vos qué haces para divertirte? ¿Tengo algo? Onda. ¿Tienes onda? ¿Qué pasa? To the sending postcards, writing letters on my wall. Qué pelado cobarde En vez de decirme lo que piensa de mí en la cara Me critica, adelanta de Nicolás, se da cuenta lo que es Y además, ¿qué es eso de que tengo muchos pretendientes? Cualquiera, cualquiera se mandan Bueno, a ver, hagamos un poco de memoria, ¿no? Angelito, César, el jeque, Víctor, el pelado Bueno, pero yo no hice nada para conquistarlos Y bueno, es verdad Yo me enamoré de una sola persona en mi vida y vos sabés de quién es Ay, pensar que por un momento las dos festejamos que habíamos encontrado la felicidad Y íbamos a salir los cuatro, ¿te acordás? Ay, sí, fue todo tan lindo Duró poco, igual no me arrepiento de todo lo que viví Porque estuvo bien, porque... Bueno, ahora estoy en otra etapa Estoy intentando algo con Víctor Aunque me cueste, aunque me duela alejarme ¿Ese? La plantita que te mandó ¿Le diste la carta? Ay, no ¿La puedo leer? Sí Con eso de la pelea con el pelado, te juro, estoy como desconcentrada ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Conociéndote? Es el mejor regalo en el mundo que te podían hacer ¿Qué? ¡No! ¡Pelic! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Enseño por qué! ¡Algo me hace para compensar no tan tristeza! ¡Ay, le voy a vivir! ¡Le voy a... ¡Qué le quería! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Dónde estabas? ¿Qué chico dejando todo el día? Estuve anotándolo a foto en el... ¿Cómo se llama? Lo de los perros, el Pichichos Medical Center para la ganadora social ¿No me estarás equivando vos? No, no, no Ahora tengo algo muy importante que hacer Después nos vemos Sí, claro, pará, pará Hola Estamos re bien Te conto ¿Qué onda ahí? ¡Ay, Luper, a usted! Me asusté, no la había reconocido ¿Quién va a ser, mi hermana gemela? ¡Ay, es que como está tan emperifollada! ¿Dónde va? ¿A vos qué te importa? Adiós ¡Ay, Lupita! ¡Pero qué linda, qué linda que está! ¡Qué lindo vestidito que eligió para mi cumpleaños! ¡Gracias, me encantaste! ¡No, no, no! ¡Y muy primaveral! No, 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 Carmencita No voy a tu cumpleaños ¿Qué? ¿Cómo que no? Que no tengo... No, 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 no Usted no puede no venir a mi cumpleaños Por favor, Lupe Mire, la única excusa que yo le aceptaría Para no venir a mi cumpleaños Es que tenga una cita amorosa Pero bueno, como no creo que sea el caso ¿Es el caso? ¡Ay, Lupe, pero cómo no lo dijo antes! ¡Cuente! ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuente qué? ¿Cuente, cuente, cuente? ¡Ay, me da vergüenza, chicas! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Bueno, es el verdulero, ¿no? ¡Va, mira! Que tomate va, zapallito viene Se provocó un cli entre nosotros Que me hizo temblar las rodillas Me agarra una cosa acá Y bueno, si ustedes me dieran las manos Con qué delicadeza Arma con las frutas y las verduras Esas torres egipcias Esas pirámides ¡Qué lástima mi situación! ¿Qué situación? ¿Qué, qué? Mi estado civil Ay, bueno, pero eso fue un casamiento De mentiras Llego casada, ¿verdad? Sí, bueno, pero fue de mentiras, ¿verdad? Aparte, Lupe, escuche esta frase El amor es más importante En cualquier papel Así que vaya Vaya nomás la eximo De la obligación de venir a mi cumpleaños Me voy porque llego tarde Es importante y no quiero La realidad Es que por más que hayamos tenido Mucho éxito en el recital Que la gente nos esté apoyando La plaza sigue siendo legalmente El papá de Carla Y punto, ya está Sí, no va a cambiar de opinión En su vida ¿Y si hacemos una sentada En la puerta de la casa? No, no, es más de lo mismo No vamos a lograr nada Entonces, ¿qué? Nos quedamos con los brazos cruzados Y ya está, la perdimos Me parece que hay que enfrentar la realidad Y tenemos que darnos cuenta Que no podemos luchar Para algo que es imposible ¿Qué? 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 ¿Qué guapo para ustedes? ¿A las otras? Sí ¿Título de propiedad? Sí, es un título de propiedad De la plaza Sí ¡Dina Gómez! ¿Por qué tienes un hombre ni mí? ¿Se acuerdan del Jeque? Sí, el que te quería hacer La esposa número 38 48 Ah, mirá Sí, bueno Por suerte Nico me salió de eso Pero yo estuve hablando antes Con la mujer Con la primera mujer Ya, Isa Bueno, hablamos O sea que vos hablabas Y ella escuchabas Claro, porque las mujeres En ese país Medio que bueno Y yo lo que le conté Es el tema de la plaza La plaza le hablé un montón Y parece que el marido Que tiene buen corazón Le compró la plaza Al papá de Carla Y me la regaló a mí ¿Qué? Es un cuento de Jeque? ¿No es tan chocho? Yo creo que ustedes La plaza la necesitan Así que, bueno Las quiero dar a ustedes Pero, pero, para, 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 para ¿Qué es lo que estás queriendo decir? ¿Que nos las estás regalando? Sí ¿La plaza es nuestra? Sí, ¿la van a necesitar? ¿O no? ¡No, no! ¡Sí! 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 Espera, porque ahora somos nosotros ¿Qué tal? No entiendo Vi el regalo que me mandó el Jeque Que era una planta exótica Bueno, adentro había un sobre Con otro regalo Que era la gestura de la plaza Sí, le compró al papá de Carla Y se la regaló Y después ella nos lo dio a nosotros ¿Qué tal? Ahora, lo que yo no entiendo Es por qué nos la donó la embajada Por lo menos podríamos ampliar el edificio No sé Sí, la embajada es enorme No hace falta En cambio ellos la plaza la necesitan Sí Así que vos Eh... No hace falta que diga nada Solamente es para que la disfruten los chicos Bueno, me parece Me parece bien Este... Quiero que ustedes lo aprovechen, eh Esta oportunidad que les está dando Nini Nini y el Jeque Bueno, sí Sí, bueno Eh, Nini Aprovechenla Porque es importante Que crezcan con esto, por favor Tranquilo, señor Parker Bueno, vamos a aprovechar Sí Bueno, y en nombre de mis hijos Y sus amigos Gracias, Nini Ven, señor Parker Hola, soy Joe Parker Y estamos acá en los talleres de la plaza Y esta es la clase número 3 de coreano Les voy a enseñarla ahora Bueno, lo primero que tenemos que aprender son los números del 1 al 2 Bueno, si quieres decir la hora en punto Tenés que decir El número Más Y Que quiere decir hora Por ejemplo Si quieres decir las 4 Decís Ne Que quiere decir 4 Y Y Hora Para decir Y media A la hora en punto Le agregas Pan Que quiere decir mitad Por ejemplo La una y media Pan Una Y Hora Pan Mitad